Una linda propuesta, la de un taller de cocina navideña, totalmente gratis, pensada para chicos de 11 a 14 años, se inicia hoy, a las 6 de la tarde en la cocina del Prado Español. Aprendemos a hacer pan dulce, uy que bueno, los cupos son limitados, se ha hecho una inscripción previa, pero bueno, hay que señalar que se va a invitar a que se acerquen directamente, la inscripción fue en el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social, Juan Ibreci ha venido a contarnos de esta inquietud. ¿Cómo estás Juan y buenos días? ¿Cómo andás Alfred? Buen día a vos y a toda la audiencia. ¿Todo bien? Bien, por suerte bien, trabajando a full. Muy bien, ¿y cómo es esto del taller? Una propuesta que tiene, la propuesta de la Fundación de Ayuda Social, que viene trabajando bastante fuerte y sobre todo esto, la impronta que tiene la Fundación de Ayuda Social es que la fundación es el nombre y las personas que trabajan atrás no es necesario que resalte ni tiene la idea de resaltar a nadie, sino que trabajar con el sello de la fundación. Y la propuesta que tiene la Fundación en este momento es, bueno, hacer el taller de cocina navideña, esa cocina navideña que tenemos que aprender quizás para poder compartir en familia un montón de propuestas, productos... Y me parece que está bueno que esté pensado en chiquitos de 11, 14 años. Sí, está bueno, como vienen siendo algunas de las propuestas, como participaste vos de la infografía navarro, también del taller de computación. Viene un poco la mirada de esa edad porque con los chicos y las chicas que podemos trabajar y sobre todo resaltar que las propuestas quizás en la comunidad para esa población están más reducidas, ¿no? Y tiene que ver con darle una oportunidad de que participen. ¿Y finalmente alguien se inscribió? Sí, se inscribieron 10 participantes y hoy nos vamos a estar esperando en la cocina. Bueno, va a estar a cargo de Mariné Llano, la cocina. La verdad que es una propuesta interesante, sobre todo, no solamente para que se vayan con lo que producen, sino con el conocimiento de producir, ¿no? Que puedan hacer en sus casas el producto y enseñarle a toda su familia. Eso quiere decir que si alguien está escuchando y le interesa, lo que puede hacer es ir. Los invitamos a ir hoy a las 6 de la tarde en la cocina del Prado. ¿Para qué se sumen? Para chicos y chicas de entre 11 y 14 años. Chicos y chicas de entre 11 y 14 años, una propuesta gratuita que realiza la Fundación de Ayuda Social con el Centro de Referencia Navarro, que promueve esto de que los chicos y chicas de esas edades se integren en la familia con lo que es la cocina navideña, que es tan curiosa, tan particular, un rico pan dulce. Sí, la verdad que sí. Para esta fecha un pan dulce a la tardecita con el mate. Imagínate estar en el día de la fiesta con un pan dulce que ha hecho alguien de la familia entre 11 y 14 años. Una delicia. Eso es hermoso. Es hermoso poder compartir, sobre todo para los chicos. Y las chicas que ya se anotaron y van a participar, llevar su producto para compartir con su familia es todo un significado. Y es lo que buscaba un poco la Fundación con esto de fortalecer los lazos familiares, ¿no? Tiene que ver con eso. ¿Qué educación puede tener esto a partir de las 6 de la tarde? Creo que serán dos horas. Sí, dos horas. Sí. Dos horas. Pero bueno, lo interesante es que van a aprender. Que van a aprender y que se larguen a aprender porque vale, ¿eh? Vale la pena. ¿Cómo trabajan las propuestas, las diferentes propuestas que tienen? ¿Por qué? ¿Cómo variadas? Siempre siendo mucho hincapié en los más jóvenes, en los más chicos. Y un poco la mirada que tiene la Fundación, que viene trabajando desde 1988, ya viene como generacionalmente trabajando mucho. Y yo creo que la mirada hoy tiene que ver con esa población de la sociedad de Navarro que no tiene como muchos espacios, ¿no? Donde compartir. Y un poco la mirada de los talleres que se fueron haciendo en estos meses tiene que ver con esto, con fortalecer un espacio para los chicos y las chicas para el futuro. Porque siempre pensamos en el futuro, siempre pensamos en el futuro, pero la propuesta es hoy. Claro, siempre hablamos del futuro y la propuesta es para hoy. Esto de la cocina, tiene que ver con esto de fortalecer no solamente el conocimiento, sino fortalecer la familia, que tenga un espacio, que sepa que cuenta con la Fundación de Ayuda Social y que es un lugar de encuentro, más que nada. Genial. Hoy a las 6 de la tarde, Taller de Cocina Navideña, organiza la Fundación de Ayuda Social con el Centro de Referencia Navarro. María Inés Llano y todo su talento estará al servicio de todos aquellos que deseen, entre 11 y 14 años, ser parte de esta linda propuesta para Cocina Navideña. Y hay otra propuesta para la Navidad. Sí, contarles por arriba y seguro se va a hacer propaganda. Vamos a compartir la Navidad con talleres de pan dulce y garrapiñada en dos de espacio abierto. El 12 de diciembre en la plaza del barrio Pichín Mayoti y el 13 de diciembre en la plaza del barrio Arcoiris. Ahí vamos a invitar a vecinos y vecinas que también aprendan. 12 y 13. 12 y 13. A las 19 horas. Lunes y martes. A las 19 horas. Bueno, es nueva la idea, la propuesta, pero bueno, es salir un poco también a compartir con las familias, con adultos que se sumen a la propuesta y que también lleven su producto a la familia. Qué lindo, bueno, vamos a difundir esto también para la semana que viene. Que sea exitoso el de hoy. Bueno, ojalá, sí, que los chicos puedan disfrutar. Un saludo grande a la gente de la Fundación, a vos que sos parte del Centro de Referencia y a María Inés Llanos, la instructora en la jornada. Gracias otra vez. Muchas gracias por el espacio. Un placer. Juan y Venecia estuvo con nosotros. Aprendemos a hacer pan dulce. Totalmente grande. Chicos y chicas, totalmente gratis. Chicos y chicas de 11 a 14 años. Hoy a las 18 en la cocina del Prado Español. ¿No te lo podés perder? No, te tenés que anotar. Solo acercate. Los que nacieron entre 1978 y 1982 se llaman Mario Alberto. Del 86 al 90, Gueguer Bando. Y del 2022 al 2026, seguro Lionel Andrés. Claro, hablamos de Leo, Lío o Lionel Andrés Messi Cuchití. Quiero que hagan lo que yo quiera, la verdad. Qatar 2022 se vive con todo en tu frecuencia favorita. NBR La Radio. FM 90.5. Con la fuerza de la radio.